Hola niños y niñas, ¿cómo están? Bien, espero que se encuentren muy bien. Hoy día invité a mi hijo Gustavo a que nos acompañe con una nueva experiencia. Y esta será una experiencia de manos a la ciencia. Y Gustavo nos tiene una pregunta. Pregunta Gustavo. Mamá, ¿por qué es muy importante que se laven las manos con agua y con jabón? ¿Saben ustedes la importancia que tiene lavarse las manos con agua y con jabón? Para eso vamos a hacer un experimento muy entretenido, en el cual ustedes pueden participar con su familia. ¿Ya? Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar agua. Un plato. Canela molida o pimienta. Y lavalosa. ¿Veis que tiene la mamá para lavar la losa? Le pedimos un poquito. Así que ahora los invito a hacer este lindo experimento. En este experimento vamos a usar la rueda de la indagación. La rueda de la indagación es una rutina del pensamiento. En el cual nos guiará paso a paso de lo que tenemos que hacer en el experimento que vamos haciendo. ¿Ya? Con la rueda de la indagación, ahora que ella nos invita a sentir, vamos a sentir, ¿qué siento yo que podemos hacer con todo este material? Sí, ¿cuál vamos a usar primero? ¿Cuál vamos a usar después? Pues, eso se tienen que preguntar ustedes con las familias allá en la casa. ¿Ya? Entonces, yo siento que si juntamos los materiales, tal vez encontremos la solución a nuestro experimento. ¿Qué sientes tú, Gustavo? Yo siento que quiero hacer este experimento porque se ve muy lindo. ¿Viste? Sí, muy interesante. Entonces, ahora vamos a descubrir. Porque la rueda de la indagación nos está invitando a descubrir, ¿cierto? Ahora, el Gustavo va a hacer un cambio. Con la llave del cambio también la vamos a usar. Va a hacer un cambio en el plato. Porque este plato no tiene nada, está vacío. Y ahora, ¿qué crees tú, Gustavo, que tenemos que poner primero en el plato? La agua. Ya, vamos a incorporar el agua en el plato. Muy bien, ahí. Eso. ¿Ven? Ahora, el plato ya no está vacío, ya cambió, ¿cierto? ¿Qué debemos poner ahora? ¿Qué creen ustedes? ¿El detergente o la canela molida o pimienta? La canela molida, dice Gustavo. Ya, ponle un poquito. A ver, yo le voy a poner. ¿Para qué? Porque los niños en la casa no pueden tomar la pimienta o canela. Entonces, la mamá le va a ayudar en esta parte. Y vamos a poner un poquito aquí en el plato. Y ven que sigue cambiando nuestro plato, porque ya no es el mismo. ¿Cómo está cambiando? Tiene suciedad. Tiene suciedad, tiene otros colores. ¿Y qué podría pasar si el Gustavo mete la mano en este plato? ¿Qué creen ustedes? A ver, Gustavo. Miren el dedo del Gustavo. A ver, voy a meter el dedo yo. Quedó todo nuestro dedo sucio. Quedó todo nuestro dedo sucio. Yo quiero saber su punto de vista. A ver, con el punto de vista yo quiero que ustedes me digan. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se ensucian las manos? ¿O cuándo nos ensuciamos las manos? ¿Cuándo nos ensuciamos las manos, Gustavo? Cuando nos pasamos tierra o arena por las manos. ¿Cierto? O cuando jugamos con las mascotas. O cuando jugamos con nuestros juguetes en el suelo. Y ustedes, ¿cómo se sienten con las manos sucias? ¿Cómo te sientes tú con las manos sucias, Gustavo? Muy pesado porque me siento como muy asco. Ay, te da asco las manos sucias. Muy bien. Ahora, con la llave de causa-efecto, vamos a ver qué es lo que viene. ¿Por qué va a ser lo que va a hacer el Gustavo? Si mete el dedo en ese detergente, vamos a ver qué va a suceder si lo mete en el plato. ¿Ya? Ya, Gustavo. Mete tu dedo en el detergente y luego lo pones encima de una basura o de una bacteria que veamos aquí en el plato. ¡Guau! ¿Se dieron cuenta que volvió a cambiar? Volvió a cambiar porque ahora todas se separaron. Miren. ¡Guau! ¿Viste, Gustavo? ¿Por qué crees tú que pasó eso, Gustavo? ¿Por qué a la bacteria no le gusta el detergente? Sí, puede ser que a la bacteria no le gusta el detergente. Ahora vamos a saber cuál fue lo científico de esto. ¿Ya? Vimos que cuando Gustavo se puso jabón en su dedo y lo puso en el plato, todas las puntitas, las pelotitas de esas negras, la pimienta o canela, esas se escaparon, ¿verdad? Y si lo llevamos, este experimento, al virus y al lavado de manos, tenemos que saber que el virus es una bacteria que está llena de lípidos y proteínas y de materia grasa que cuando el jabón hace contacto con ellos, con su cola hidrófoba, ¿qué hace? Entonces, nos lavamos las manos con agüita y con jabón y esa fricción de mover las manos y con el jabón rompen esta grasa del virus y se mete adentro y elimina el virus porque lo deja a temperatura ambiente que no puede soportar el virus y se muere. Es por eso que es tan importante lavarse las manos a menudo y con mucho rato. Pero acuérdense que tenemos que cantar una canción mientras nos lavamos las manos y así nos aseguramos de que entre el jabón por todas las manos, ¿ya? Los invito a hacer este experimento junto a su papá, a su mamá o a sus hermanos mayores. Y recuerden usar las llaves porque nos van a guiar, ¿ya? Los quiero mucho. Bye.